En esta mesa vamos a abordar el tema que nos convocan desde la perspectiva histórica, también en su intervención sociológica e ideológica y desde la consideración de las víctimas en su singularidad en una punta. La aproximación al tema de la historia nos parece confrontada, en tanto permite situar en el inicio de este fenómeno, estos delitos, en un marco histórico concreto, que es el final de la guerra civil y de la guerra posguerra, que es un marco que los historiadores caracterizan como de especial violencia. Más allá de la violencia, que debería esperarse o trajerse un conflicto armado. Una violencia que tiene relación con la consideración hacia los vencidos, con un modo de tratar a los vencidos, de tratar los resultados del conflicto. Tanto los trabajos del profesor Casanova, como la tesis de la doctora Roach y la aproximación realizada en el taller sobre identidad y filiación, que es el primer momento en el que hablaba de la violencia. Encontramos una dimensión de esa violencia que se dirige muy específicamente a la mujer igual que tal, es decir, a las madres pero también a las mujeres igual que tal, como mujer. También un gran objeto que se reduce a los niños y niñas con sus consecuencias que van desde el asesinato y la muerte de los primeros periódicos hasta su mercantilización. Los trabajos de esta mesa apuntan pues a promover el reconocimiento de estos hechos, su inmensión y sus efectos en las víctimas, pero también en lo social. Y a promover un reconocimiento a nivel institucional del Estado y de las administraciones pero también sociales. Esto implica un desarrollo legislativo adecuado en el marco de la memoria democrática que permita el reconocimiento y la tipificación de estos delitos y la reparación a las víctimas. Es un tema de memoria, pero también una necesidad para la gran pieza y la salud de nuestra democracia. Disciplinas diversas como la historia, la sociología, la antropología o el psicoanálisis permiten situar la relación que existe entre el tratamiento de la memoria y la repetición. Lo que se lleva, se oculta, se empeña en desconocer la normidad, se repite. Al efecto es inquietante la esencia cada vez más insidiosa y descargada del odio y la voluntad y el entilamiento del adversario en nuestra vida política. Queremos esta jornada ser una contribución más para que estos hechos tengan el tratamiento que merecen y no se muevan a hacer. Tenemos en la mesa para trabajar con nosotros al profesor Julián Casanova, catedrático de Historia del Interperante de la Universidad de Zaragoza. Julián Casanova, que es un buen amigo, dañado el amigo, es un prestigioso historiador no solo internacional, sino internacional, es un especialista en la verdad civil y en la posverdad y muy particularmente he indagado en la violencia de esos periodos y la última publicación sobre la violencia en Europa. A jugar hemos pedido que nos situara el marco histórico de este fenómeno y estamos en un momento en el que han sido en su participación. Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí. Gracias Jesús por esta presentación. Cuando un historiador aborda este tema, tiene que explicarle a la gente cosas básicas sobre qué significa indagar en los pasados infames, sufios, traumáticos, ocultos, como definimos nuestra investigación en aquellos años. Y es necesario hacer esto porque hoy se ha instalado una idea de que la historia, sobre todo la historia del siglo XX, la historia reciente, es una opinión que todo el mundo tiene una opinión, cada uno la muestra desde el punto de vista subjetivo. Y hay un desprecio por el conocimiento, que es la base de la investigación histórica. Hasta tal punto que cuando murió Franco y la dictadura empezó a transitar y a desaparecer, y además de una forma muy lenta, cualquiera que quise que ha estudiado la historia de la guerra civil y de la dictadura de Franco en aquel momento, en el año 75, y podemos avanzar, se daba cuenta que había una abrumadora presencia de libros de propaganda franquista, que habían sido en los últimos años de la dictadura con la tecnocracia, el desarrollo, el Opus Dei, habían sido modificados, ya no eran tan militantes, solo las glorias heroicas, la cruzada, se cambiaba el concepto, se adaptaba a los tiempos, pero era una historiografía fundamentalmente apologética de la dictadura y habían empezado a surgir libros de lo que hemos denominado historiografía hispanista, es decir, británicos y norteamericanos fundamentalmente que empezaron a trabajar sobre la guerra civil, con fuentes diferentes en países donde se podía hablar de este tema y sobre todo con narraciones bastante atractivas para el público en general. Está claro que la gente que no podía leer libros porque nunca había llevado a las escuelas y que no podía leer libros de españoles, en aquel tiempo había muy cómitos sobre la guerra civil, la dictadura, que mostraran una versión nueva, podía leer los libros, que señalarán ustedes, de Gabriel Jackson, Hugh Thomas, que empezaron en los años 60 a desarrollar los libros. Esto significa que la reconstrucción de todo este tema, la gente cree que uno entra en la historia y el primer día empieza a trabajar sobre cualquier tema. Y no es así, la reconstrucción de este tema pasó por dar una versión mínima de las investigaciones sobre la guerra civil y el franquismo, la reconstrucción política, social, después cultural, en unos archivos que se abrían en aquel momento, que estaban militarizados, la mayoría de ellos, sin archivos no hay historia, sin fuentes no hay historia, esa gente cree que se brinda sobre la historia. Y no solo eso, sino que además los primeros pasos para reconstruir lo que hemos llamado la represión franquista a las víctimas y los verdugos, tardamos bastante en ello, en Aragón, yo dirigí una de las primeras investigaciones, sé que después ha sido una de las referencias, se llamó el pasado oculto, la pudimos publicar en el 92, y una cosa tan básica, una cosa tan básica como ir a los registros de defunciones, que no es ni siquiera sacar todos, porque hay muchísimos asesinados no registrados, esa gente que busca todavía a sus familiares hoy en cunetas o en fosas, que no se sabe ni siquiera dónde están y no fueron registrados, pues una cosa tan básica como sacar los 9.000, más de 9.000 asesinados que sacamos nosotros en aquel momento, requirió ir pueblo por pueblo, había 900 y pico municipios en Aragón en los años 30, pueblo por pueblo para sacar los registros de defunciones. Había que contactar con los secretarios, que no siempre estaban disponibles, muchos pueblos habían sido abandonados, los documentos estaban en otros pueblos, pero la historia no es sólo un análisis empírico, hay que reconstruir la interpretación, una teoría sobre todo. Y en los primeros momentos ya nos dimos cuenta que entre las víctimas había una peculiaridad, es que la represión de las mujeres era diferente. Entonces empezamos a indagar y todo aquello. Pero al principio lo que interesaba a los historiadores no fue tanto, no fue tanto las víctimas como decía antes la reconstrucción. Si ustedes ven los primeros estudios que podemos llamar de mujeres sobre feminismo y podemos encontrar una persona que vino de Irlanda, Mary Nash, y fue de las primeras, por lo decir, la primera historiadora que entró en este tema, Mary Nash, sus primeros estudios fueron a mujeres libres, a mujeres anarquistas que preconizaban que la explotación de la mujer no era la misma que la explotación del hombre. Las primeras investigaciones fueron sobre el sufragio femenino, porque no se sabía nada realmente en aquel momento. Por supuesto, no había biografías únicas, ni de Clara Campajón, ni de Kent, ni de Nelke, por nombrar a las tres primeras diputadas que fueron al Parlamento. Por lo cual, entramos en este tema, y no fue hasta finales de los años 90 y principios de los 2000, yo entonces hice el libro de la Iglesia de Franco, cuando me di cuenta, en ese libro con Ricard Piñez, que estaba trabajando este tema a fondo también en Cataluña, que había una peculiaridad en las cárceles de mujeres, que no sólo era que la represión, el adoctrinamiento, el énfasis que se ponía en la educación religiosa por encima del énfasis que se ponía en los hombres, a los que se les disciplinaba más de forma violenta, no. En las mujeres había un énfasis muy importante en la subordinación, en la prédica de la subordinación al hombre, y por supuesto, se percibía que ahí estaba la sabia de la perpetuación del sistema religioso en sus hijos, pues todas aquellas peculiaridades tardamos bastante en descubrirlas, no voy a hablar más de gente, tardamos bastante en descubrirlas. Entonces, cuando todo esto se produjo, yo al menos empecé a trabajar en cuatro planos. El primero, las cárceles de mujeres, que son una peculiaridad, son una excepcionalidad, y en algunos casos ya estaban en el mismo sitio separado en los pabellones. Estas cárceles de mujeres en algunos sitios del mundo han servido y sirvieron a partir de los años 90 como lugares de memoria. En Barcelona, cuando uno entra a lo que fue la prisión de las cortes, están por tiendes. Es decir, esto indica, esto indica realmente que hizo la modernización con aquellos lugares de memoria, ¿no? Y lo difícil que ha sido y lo difícil que es reconstruir todo esto. El segundo punto, si nos dimos cuenta, y les daré dos tres ejemplos, a través de las fuentes, nos dimos cuenta que en aquellas cárceles vivían los niños, y algunos de ellos nacidos sin las cárceles. Y ahí nos empezamos a ver la pista de los primeros niños robados. Y la pista de niños que también habían sido arrebatados a su mujer, o sea, perdón, a la madre, en el momento de la muerte, pero los habían recuperado las familias. Porque también entre las mujeres había clases estados, ¿no? Que podían ser respetados o no, dependiendo de las clientes, de las amistades, las, lo que era en aquel momento, las generaciones, pero también la gente que te podía salvar, el informe que te podía salvar, ¿no? El aval, ¿no? Avalado sea Dios, decían alamados sea Dios, avalado sea Dios, porque en aquel momento si no tenías un aval, ¿no? Pues había mucha gente que ni siquiera podía sobrevivir. Pero ya lo digo, morí, pero ni siquiera sobreviví. La tercera vía, muy importante, es que todo esto irrumpió en el tema de la demonio y de los usos políticos del pasado. Costó mucho, porque además este es un tema que está conectado con la Iglesia Católica. Y la investigación sobre la Iglesia Católica y la complicidad de la Iglesia Católica, pero no la complicidad de obispos que levantan el brazo en una ceremonia o que bendicen a Franco entrando bajo el pan, sino la complicidad de la Iglesia Católica, igual que yo había investigado a fondo el anticlericalismo antes, levantaba muchísimas apoyas que no pasaban el ejército, por ejemplo, si te dejaban entrar y ya hacías la represión desde el punto de vista de las fuentes militares, ¿no? Así que ahí hubo un tema importante. Y un tema importante porque en aquellos momentos, cuando yo estaba investigando esto, ubicar niñas en Barcelona, no eran tiempos de búsqueda de estos pasados ocultos, sino que coincidía con el momento en el que se estaba beatificando y santificando a los mártires de la cruzada del Vaticano. O sea, el ambiente, el escenario era diferente en aquel momento. Y esto, de nuevo, seguía siendo un pasado oculto, que se tardaba y se tardó muchísimo, ¿no? Y el cuarto momento, o el cuarto punto, que es el que me ha llevado a mí hace muchísimos años a hacer mi forma de historia, fundamentalmente porque he vivido mucho tiempo en universidades de Europa y de Estados Unidos, es ver, a ver qué había pasado en otras sociedades. Porque claro, el tema argentino estaba muy claro, a nosotros nos venía, nos venía a través del sistema judicial, nos venía a través de los testimonios. Nuestra generación, mi generación, vio cómo subió al poder Pinochet y la Junta de Virena. Y a nosotros todo aquello teníamos contactos, trabajábamos en equipos interdisciplinarios. Pero no sabíamos mucho de otras cosas, de otros momentos, de los momentos que había llamado una violencia. Y cuando nos fuimos a las primeras limpiezas étnicas en el reto a Armenia, descubrimos que en aquel peregrinaje obligado, que en principio empieza con una excursión y acaba en un genocidio de casi un millón de personas, ¿no? Organizado por un imperio turco en quiebra, los estados cuando quiebran mueren matando, ¿no? Siempre. Y entonces, en aquel momento nos dimos cuenta que en aquel peregrinaje se separaba a los hombres, a las mujeres, a las mujeres se las llevaba aparte con los niños, eran violadas y muchos niños desaparecían. Claro, en los archivos de Armenia, o el tema de Armenia no es lo mismo que investigado. A nosotros nos parezca que nuestro país es diferente. No, los medios que tenemos nosotros aquí, en Europa Occidental y la historiografía que hay no es la misma que Armenia, que hacía a cabo su país, que ha estado siempre dominado. Y cuando los países están dominados, los archivos también lo reflejan. No es fácil acceder a las fuentes oficiales. Y si no es fácil acceder a las fuentes oficiales, imagínense acceder a las fuentes recónditas que uno va buscando, microhistoria, historias orales, testimonios, ¿no? Esto es lo que más o menos he recompensado. Y voy a explicar básicamente qué es lo que ocurrió aquí. En primer lugar hay que partir de la base de que hubo vencedoras y vencidas entre las mujeres. Entonces, claro, esta fotografía en blanco y negro de una guerra con militares venciendo y víctimas que son hombres, hubo vencedoras y vencidas. También vencedoras, porque si no nos entiende nada. Si vamos a poner una historia en la cual nos parece que la mujer está subordinada, humillada. No, hay vencedoras. Vencedoras en la iglesia, que son las que controlan la institución fundamentalmente penitenciaria, pero vencedoras también en la administración, vencedoras en la política, que ocuparon muy puestos importantes y no hay que ir solo a Pilar Primo de Rivera o Santi Pachillet para ver todo lo que estoy diciendo. Con lo cual, el segundo punto es que las cárceles de reclusas, que la de las Corses es un ejemplo, que tenía capacidad para 100 antes del golpe militar, tenía una población establecezcanal a las Corses. Con lo cual hay que ver también que las cárceles, campos de concentración también, porque no cabían en las cárceles, fueron un elemento de represión, de humillación, de domesticación y de muerte, de muerte por enfermedades. Es un tema que no voy a entrar aquí. El tifus hizo estragos en las cárceles de mujeres con niños. Se sabe, además hay informes médicos que hemos podido recuperar en los últimos años. Y por cierto, el informe de capellanes de cárcel, como es el caso del capellán Cumersito de Estella de Zaragoza, que hizo unas memorias extraordinarias, porque no existen igual, extraordinarias, denuncia por una parte al clero y por otra parte saca los testimonios de lo que está viendo él, entre ellos cómo arrebataban a los niños. Así que más allá de los niños que morían de hambre, de tifus, de benicitis, lo que está clarísimo es que averiguamos que las mujeres eran separadas de sus maridos, por supuesto muchas veces asesinados. Los niños eran separados, es el tema, e ingresados en centros de asistencia y escuelas religiosas. Al amparo de un patronato central de redención de penas por el trabajo, que es el que se creó, que se llamaba Nuestra Señora de la Mercé, como sabéis, la patrona de las chisferas. En 1942, estos datos los habló por primera de Richard Piñez, en 1942 estaban punterados por ese patronato 9.050 niños y niñas. En 1943 había muchas más niños que niñas, más niñas que niños, perdón, 10.675 y en realidad se les internan centros religiosos, de entrada no vamos a pensar todavía en el robo, se les internan centros religiosos a estas niñas porque la victoria y los vencedores reservaban a ellas lo mismo que para las madres. Es decir, castigo, miseria y más de lo mismo, para sus hijas. Esta era la atmósfera, estamos hablando de años en que el fastidio y el nazismo han ocupado Europa, estamos hablando de años en que hay una atmósfera absolutamente incremente de la acción, de informes y que por supuesto estamos hablando de años en los que hay un eclipse democrático, incluido en Francia, que cuando acaba la Berma, entra en la primavera de 1940, pues se ve que aquel país, además de un país de la república, de la revolución francesa y de la democracia, tenía un montón de gente que fue cómplice del régimen de Vichy y Francia estaba profundamente dividida en torno a este tema. Esta es la atmósfera incremente en la que hay que ver todo esto, situar todo este contexto. Entonces, a partir de ahí, vimos todo este tema de las tragedias familiares. Ahí hay un testimonio muy duro del que fue posiblemente el paradigma de un capellán de cárcel que se llama Martín Torrent, que es aquel que escribió aquel librito que me dice usted de los presos y que acababa teniendo la tesis de que los presos tenían, los presos, los condenados a muerte, tenían muchísima suerte porque eran los únicos que sabían la hora en la que iba a la memoria. Esto está escrito, son testimonios que reproducimos en aquel momento y esta impunidad para decir estas cosas necesita estar contento, feliz y con impunidad alrededor. Impunidad política, judicial, por supuesto, y mucha tranquilidad espiritual, sabiendo que en el fondo esto es lo que tú estás defendiendo, porque si no nadie dice este tipo de cosas. Y entonces él es el que empieza a establecer cómo hay que vigilar, reducir, purificar a las mujeres con aceite de arricino si es necesario, para arrojar los demonios del cuerpo. Este tipo de lenguaje está metido en aquel momento. Estamos hablando de los años 40, del siglo XX, no estamos hablando de los años de la Inquisición o de los años del siglo XVII. Así que en realidad la mujer es una portadora de culpa, se le rapa la cabeza, una imagen cotidiana de los años 40, había sido una imagen cotidiana en Irlanda, había sido una imagen cotidiana en el fascismo italiano, había sido una imagen cotidiana en judíos que habían sido pelados y cortados en las trenzas en Polonia después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo los judíos ortodosos. Y aquí hay una conexión que empieza a establecerse muy pronto entre la Iglesia y la Asicción Fuerza, que son las que establecen qué tipo de ideología queremos para estas mujeres y qué tipo de castigo queremos para estas mujeres, ¿no? Y por supuesto, si la mujer, que es roja, es el paradigma de pecado, los dos ejemplos clarísimos que había de paradigma de lo que tenía que ser la mujer era Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús. Todas estas atrocidades cometidas en nombre de Dios, de la religión católica, las voy a significar en dos personas, que son las que a mí me hicieron empezar a plantearme que aquí hay una investigación y lanzamos proyectos de investigación de este tipo. La gente también cree que los historiadores, los que nos movemos mucho en medios, lo que hacemos es venir aquí a los medios de comunicación. Nosotros fundamentalmente enseñamos, dirigimos tesis y estamos detrás de la enseñanza todos los días. Y sin tesis doctorales no hay avance en la investigación. Hay tesis pesadísimas. Ustedes a lo mejor están pensando en estas tesis doctorales que vienen a la parafarnalia de un tribunal, pero los avances de la investigación en los últimos 40 años se han conocido fundamentalmente a través de tesis. Y por cierto, muchas veces a través de tesis financiadas. Ya sabemos que todo está muy mal, pero hay gente a la que les han financiado las investigaciones para hacer buenos trabajos de investigación. La primera persona que le puso la pista de todo esto es Amparo Arrán, la esposa del escritor Ramón J. Sender, a la que le tienen a finales de agosto en Zamora, a finales de agosto de 1936, porque estaba protestando en Zamora por el asesinato de su hermano António. Esta mujer, Amparo, era la mujer de Ramón J. Sender. Ramón J. Sender se había quedado en Madrid, y ella se fue a Zamora, y en la prisión le arrancaron, la detuvieron, por ser la mujer de Ramón J. Sender, porque ella venía de una familia católica de la provincia de Zamora, había tenido algún pretendiente que venían de familias de la oligarquía zamorana en aquel momento, y en la prisión le arrancaron a su niña de seis meses de los brazos, diciéndole, cito textualmente, porque esta es la documentación, los rojos no tienen derecho a criar hijos. Quiso confesarse, y un cura le negó la absolución, por no estar casada por la iglesia, y vivir en pecado. Él había ganado el premio, el premio nacional de literatura, por su novela sobre el cantón, el cantón de Cartagena, que era toda la historia del año 73 en España, de 1873. ¿Quién la había denunciado? Nos pone en la trama su cuñado Miguel Seguida, a la que ella llama amigo de todos los asesinos, porque ella deja la carta a Ramón, que por cierto después no hizo mucho caso a la mujer, pues esto es otro tema. Y la mató segundo Viloria. ¿Quién era segundo Viloria? Pues la persona que la había cortejado sin éxito años atrás. Fíjense en la trama, la complicidad, lo que estamos estableciendo, de una mujer que tuvimos la suerte de que es un hijo, hijo de Ramón J. Sender, que viene a los Estados Unidos, académicos, pues se empieza a preguntar cuando es mayor, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con mi madre? No tengo ni idea. Se va a Zamora, y escribe un libro, para Dios, que lo recomiendo, porque ha sido reivindicado, se va a Muerte en Zamora. Y en ese libro, Muerte en Zamora, en ese libro es donde está todo este planteamiento que le estoy diciendo. Y antes de morir, escribe una nota a su querido Ramón, y le dice, no perdones a mis asesinos, que me han robado a Andreina, que tenían también el hijo mayor, y a Andreina, que era la niña. Ni a Miguel Sevilla, que es culpable de haberme denunciado. Sevilla era una persona importante dentro de este mundo. No lo siento por mí, porque muero por ti. Le dice, pero que es la edad de los niños, ahora son bullos, siempre te carré. Esta es la carta que le escribe, poco antes de morir, Amparo Barajal. Fue asesinada en la madrugada del 11 de octubre del 36, y un año después, la escena se repite en la cárcel de Zaragoza. Y aquí ya no la cuenta alguien que viene desde Estados Unidos muchos años después, si no la cuenta en unas memorias que sacamos, yo utilicé muchísimo, en la iglesia de Franco, y después fueron publicadas, y que se llaman los fusilados en Zaragoza, y es un ensino de estrella. Y lo describe en su diámetro. El mismo terror, idéntico procedimiento. Nos situamos, 22 de septiembre de 1937, 5 de la mañana. Llegan a la cárcel de Torrero con el coche del médico. Llega él, con el coche del médico, a la cárcel de Torrero. Siempre tenían el mismo ritual. La cárcel de Torrero, que había sido inaugurada en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, que tenía capacidad para 273, tenían en aquel momento 7.000 personas, mil y pico mujeres. En aquel momento, llegan de la cárcel, se iban al cementerio, pero primero, en la cárcel, él te quería confesar, después las llevaban, y aquí cuenta lo que, de dos mujeres, que les dicen que han intentado escapar a la zona republicana el día anterior. Se llamaban Selina Casas y Margarita Magasoles. Después las comprobamos, antes que aún teníamos nosotros, vas al registro de defunciones, y ves que él, en el diario, es un diario bastante fide, no por qué apuntaba con nombres y apellidos lo que había pasado. Y dice que llevaban en sus brazos sendas hijitas de un año. Es decir, cada una de ellas llevaba una hija de un año. El padre de Monsito había entrado en la capilla. Desde allí, oyó gritos desgrabadores. Hija mía, no me la quiten, por compasión, no me la roben, que la maten conmigo, me la quiero llevar al otro mundo. No quiero dejar a mi hija con estos verduros. Matanla conmigo. Todo esto que es lo que él está despidiendo. En el momento en que los guardias pudieron apoderarse de las niñas, ataron las manos a las madres y a los otros dos reos, igual los reos, uno de Acallí, si no recuerdo mal, y otro de Zalagoza, las asesinaron y, dice, dos monjas cogieron a las niñas y se las llevaron a la casa de la tercera. Posiblemente aquí desaparece la pista en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la continuación de estas investigaciones en lo que ha trabajado muchísima gente, ¿no?, y todos estos observatorios, y que yo creo que ha sido en los últimos años al extendir un poco el interés por este tema. Por ejemplo, se ha hablado hoy más de la pederastia en la Iglesia Católica de los Beberrobados. En los últimos años se hablaba bastante más de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que, primero, hay que fortalecer las investigaciones. Esto no son, esto no son formas de remover el pasado, sino formas de conocer, dar dignidad a acondecimientos y personas de carne y hueso que no han sido descartadas. De las cunetas, pero también de las cunetas de la historia. Entonces, este es el primer punto. Tenemos que seguir y nos vamos a algunos, muy pronto de esta universidad y los que vengan tendrán que seguir con las investigaciones. Y estas investigaciones son un compromiso. Son un compromiso que tenemos prácticamente en todos los países, no en España solo. En todos los países hubo un pasado infame, ¿no? Y hay que recordarle a los jóvenes del siglo XXI que sí, que está muy mal todo, pero que Europa de repente se ensombreció del XIV al Florento y Fico y ocurrieron acontecimientos que son los acontecimientos más violentos de la historia de la humanidad. En costes cooperativos, en costes sociales y sobre todo porque rompen con aquello que se llama la razón, la ilustración, la racionalización y aquello que se consideraba que había salvado a Europa. Porque además mucha de la gente que comete este tipo de crímenes se han enociado la misión civilizadora que habían llevado los europeos a las colonias a África en los años 80 y 90. Que es una violencia que rebota porque en las colonias se han hecho muchas de estas cosas. Acabo, con este típico conductor. Las primeras veces que sabemos niñas, mujeres violadas, niñas robadas son las colonias. En el Congo y en el Leopoldo, pero también en las colonias de Alemania y la tesis que hemos establecido muchos historiadores es que la primera guerra mundial que nos parece el sumum de la violencia como si no viniera de nada es un rebote de la violencia propia. Es traspasar al continente toda la violencia colonial que había habido hasta ese momento. El segundo punto, no haremos nada, yo se lo digo muchas veces a los historiadores, si pensamos que todavía la historia está solo en los libros y solo en lo que sacamos de los archivos. El historiador tiene un reto y es que la era digital está cambiando la forma de escribir y de enseñar la historia y hay que coger ese reto. Y ese reto significa que hay que seguir diciéndole a los estudiantes igual que antes les decía ojo con las fuentes no que hacéis esto es fiable esto no, esto hay que enseñarlo también en estos momentos en la era digital porque la era digital está todo disponible. Todos los días ayer nos llegaron tres o cuatro correos de un IZAD que los que tenemos mucha costumbre sabemos que eran falsos y hoy nos aclararon los departamentos que evidentemente cuidado que son problemas falsos ¿por qué se sabe? Pues fíjense ustedes con la información bueno estamos viendo la política pero no solo aquí marca el paso Trump no marca el paso los populismos en todos estos casos con lo cual hay que seguir haciendo una labor de educación y si no hacemos una labor de educación a través de la investigación no sale nada yo sé que en opiniones en un bar salen muchas cosas pero la indagación solo la indagación a través de la documentación crea un desarrollo dentro de esto y en tercer lugar ya me acabo yo creo que usted tiene una continuidad o sea hay unas raíces históricas continuó y hay que mostrar por qué continuó y ahí entramos y así que acabó en la gran peculiaridad de la historia de España hasta el 45 España vivió muchas cosas que son muy comunes en todos los países la gran extinción la vida de la historia de España empieza del 45 al 75 que son los momentos en que hay una desnazificación en otros países y el grupo occidental avanza por primera vez que no las había tenido democracias con sociedades civiles democráticas con un país cambiado en el 45 le pasó lo mismo a Portugal ahora que se celebra el 50 aniversario de la caída en la dictadura fue más longeva todavía que la de aquí lo que pasa es que a nosotros portugais nos preocupa poco y en realidad hay tantas cosas en común con Portugal pues ahora que cae la dictadura y se celebra hay que recordar que en un país democrático posiblemente la segunda y la tercera parte del robo de niños no hubiera ocurrido hubiera sido otra forma hubiera sido otra forma hubiera habido denuncias hubiera habido investigación y por supuesto no hubiera habido impunidad así que al final estamos hablando de un pasado infame de un pasado sucio que necesita ser sacado a la luz sacado a la luz y puede ser sin uso político del historiador sacado a la luz a través de las investigaciones que son diversas plurales y lejos de la objetividad porque el historiador lo que hace es reconstruir con las fuentes lo que hay e interpretarlas y por último hay que decirle a la gente que en un momento en el que tú puedes celebrar el bicentenario de la independencia o de los sitios o los amantes de Teruel hay que decirle a la gente que estudiar lo que pasó a nuestros abuelos catalabuelos bisabuelos padres no es recorrer el pasado sino darle sentido al pasado y tomarlo como decían por ahora entonces muchísimas gracias 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 luego en el debate continuamos ahora me interví a doctorar y a los doctoras en ciencias humanas y sociales de la economía dedicó su tesis doctoral al estudio de la estructura política social que os invitó y fomentó luego de beber de la dictadura y parte de nuestra administración en España es un tema en el que tenemos que seguir trabajando investigando preside el observatorio de la desaparición de las desapariciones cruzadas de menores desde que realiza incansable y continuada el trabajo de sensibilización y de apoyo y soporte a las efectivas esta es la tercera forma de estudio que el observatorio organiza con su presidencia sobre este tema y la segunda en colaboración con la CECO nos va a hablar de cómo se descubre el tema del tráfico de menores en fechas que ya tiene 2010 en especial de algunos casos de la labor y también los cambios legislativos que permiten la investigación adelante muchísimas gracias ¿sigo aquí? sí después del doctor Casabobares es difícil poder intervenir y aportar datos porque ha sido magnífico en esta sala hay dos tesis doctorales está la doctora Ana Mancho ella hizo la tesis a continuación de la mía y creo que es importante nombrarla porque es de la universidad de la universidad de la universidad y además ella ha trabajado muy bien el tema de la memoria con la asociación que bueno en este momento está así como un poco descabezada la asociación que había en Zaragoza hizo un canto de memoria en el que también participe con una y que con dinero que es magnífico Ana y bueno o sea trabajamos mucho purgas y creo que es importante pues darte también este reconocimiento porque es un trabajo espléndido también el tuyo bien ¿cómo se empieza a descubrir todo el tema de tráfico de menores de eso que desapareció un forzador de menores como bien ha dicho el doctor Casanova que en España hay como un paréntesis en el que todo todo estaba como como adormecido no pasaba nada todo estaba silenciado la mujer había entrado en una fase de dependencia absoluta con el padre o del marido y por lo tanto pues las familias el doctor Castellar que intervendrá después siempre dice que tenía que funcionar con la dinámica de un cuartel pero con perdón con la disciplina de un cuartel pero con las órdenes de un convento ¿no? entonces bueno las familias se habían adaptado y de repente en el año 81 en la revista Interview sale un reportaje de María Antonia Iglesias de la centurista María Antonia Iglesias y del fotógrafo Fernán Gallego que habían entrado en una clínica de Madrid que se llamaba San Ramón en la que ya les habían explicado que había tráfico de menores en el sentido de que a las familias se les comunicaba la muerte pero bueno pues otras familias vivían bebés se los llevaban a países extranjeros y ellos consiguen de noche entrar y a partir de ahí fotografiar a una niña que había dentro de una nevera en unas dependencias no era la muerte era en otro sitio y consiguen fotografiar a esa niña y por primera vez se habla de los niños robados en España son ellos que le dan calificativo de menos robados a partir de ese momento ¿qué ocurre? o lo único que ocurre es que la clínica se cierra se cierra la clínica San Ramón y no pasa absolutamente nada el director de la clínica San Ramón era el famoso doctor Vena que después fue juzgado no fue juzgado pero que tampoco pasó absolutamente nada ¿no? fue juzgado en el 2018 en todos esos años él estuvo trabajando en la maternidad de Peña Grande de Madrid estuvo trabajando en Santa Cristina de Madrid estuvo trabajando en la maternidad de Odonel de Madrid o sea él siguió ejerciendo su labor como si tal cosa lo único que habían hecho era cerrar la clínica el primer caso de monja condenada es en Zaragoza en el año 85 os digo el nombre exacto fue la monja Asunción Vivas y Orenes y fue condenada por la audiencia provincial de Zaragoza a cuatro meses de arresto domiciliario por su implicación ya en adopciones ilegales tampoco pasó nada o sea estuvo cuatro meses ahí en el convento y siguió trabajando con total impunidad si habían denuncias ya de familias a las que se les comunicaba la muerte del bebé y que no les dejaban ver el cuerpo ¿por qué? pues porque en la primera etapa la que nos ha estado refiriendo el doctor Casanova nosotros a nivel de crisis la largamos hasta el año 52 que empezamos la investigación final del 57 perdón del 37 principio del 38 que es cuando Franco hace venir de la Alemania nazi a un investigador que tenía lichera Antonio Vallejo Ángela que estaba trabajando en unas instituciones llamadas Levenport los Levenport eran vamos a llamarle granjas por decirlo de alguna manera en las que mujeres rubias altas guapas y de reconocida más alta como mínimo por parte del padre acudían voluntariamente a quedar embarazadas de altos cargos de la SS entonces si el niño salía rubio que le parecida más la abia se quedaba en la institución y lo criaban hasta los tres años y la madre se podía quedar si quería con él por qué hasta los tres años pues porque aplicaban la teoría de Freud de que la personalidad que no es que es que no es la teoría de Freud los nazis decían que excedían la teoría de Freud yo te digo lo que decían ellos no lo que o sea cuando Freud lo hace venir es porque dice que este señor ha estudiado bueno según ellos la personalidad se forma de los cero a los tres años y a partir de los tres años la persona no tiene recuerdo de lo que ha venido en estos tres primeros años de su vida por lo tanto podían dejar a los niños o las madres y después pasarlos a familias de raza cuando Franco hace llamar a Vallejón Ángela la primera investigación que se hace es en la cárcel de Malaga y la investigación que se hace es para ver si las mujeres rojas estaban capacitadas para criar a sus hijos él llega a la conclusión bueno dice dos frases importantes una es que por su pena corre sangre del judicidor o sea él mismo lo reconoce es ultracatólico y a la par lo que dice es que las mujeres rojas son próximas al animalismo y no son capacitadas para criar su profecia pero que si los niños se retiran como máximo a la edad de tres años con reeducación se podrán bueno podrán ser pues moldeados por decirlo de alguna manera aunque nunca les podrán eliminar de todo el género esa es la teoría de ellos por lo tanto hasta que él llega a España donde se hacía con los niños muchas veces era matarlos o sea en las cárceles franquistas lo que se hacía era a veces matar a la madre y muchas veces matar al hijo para hacer sufrir a la madre y toda esa etapa cuando él llega lo que se hace es reconvertirla matar a las madres en muchas ocasiones o dejarlas encarceladas pero sí intentar poner en instituciones o sea separar a los hijos de las madres y colocar las instituciones se crean tres patronatos importantes el patronato de la BASCE para el control de las mujeres presas y de las mujeres de los presos se reorganiza el patronato de la mujer para el control de todas las mujeres solteras jóvenes de alguna manera y se crea el patronato de San Pablo que es la institución donde van todos los niños digamos huérfanos o desamparados pero a la vez se modifican dos leyes se modifica se crea un decreto ley para que las madres puedan tener a sus hijos hasta la edad de tres años con ellas en las cárceles pero a la vez se crea un cambio en la ley de registro civil donde se puede inscribir y dar una identidad a todos los niños que se encuentren que no tienen identidad por lo tanto a partir del año 40 41 se empiezan a registrar todos esos niños como de madre desconocida iban entrando en instituciones en el año 52 ya precisamente por la miseria en la que había España todas las mujeres que no habían asesinado y se habían convertido dentro de la cárcel al catolicismo era uno de los motivos por si no no podían salir de la cárcel se liberan las mujeres de las cárceles en el año 53 se firma el primer concordado con la Santa Sede y a partir de ese momento es la iglesia la que controla los patronatos las instituciones la morada en la calle y empiezan a de alguna manera controlar pues todo lo que son los niños donde nacían como nacían los que podían o no podían pues retirar de las madres pero quizá era más una cuestión reeducativa cuando llegamos a finales de los 50 es cuando en el gobierno de España entra Franco crea el grupo de los tecnócratas son ministros próximos al opus de él España se había reducido en población casi al 50% había falta de mano de obra hacía falta no habían niños había muy pocos niños porque bueno habían muerto los jóvenes habían muerto o sea éramos una población realmente envejecida y se les ocurre crear el famoso premio de la familia numerosa que era se otorgaba un premio a las familias que tenían más de 5 hijos a partir de ahí a partir de ahí empieza la demanda de niños las familias lo que querían era llegar a esos 5 hijos pero también había casos en que las familias no podían tener hijos siempre culpa de la mujer el hecho de que en un matrimonio no querían hijos la culpa era de la mujer por lo tanto se inventa el negocio ahí entramos en el negocio las instituciones eclesiásticas disponían de niños pero por otro lado teníamos el problema que teníamos a las familias que necesitaban niños y es donde las órdenes religiosas empiezan a ver el valor de los recién nacidos en el año 58 se cambia la ley de registro civil la ley de registro civil hasta el año 58 lo que decía era que para ser considerado persona tenía que nacer con forma humana y haber sobrevivido las 24 horas pero en ningún momento impedía el sepedio por parte de la familia ni el hecho de ver el cuerpo por parte de la familia en el año 58 esta modificación de la ley de registro civil lo que dice es que la familia no tiene derecho al cuerpo sino que será el hospital el que registrará el fallecimiento y será el hospital el que procederá a lo que es es el sepedio de la criatura fallecida ¿por qué? pues porque había la sospecha o el miedo de que pudieran haber abortos infusivos y franco eso lo tenía muy claro que todos los niños tenían que nacer por lo tanto se tenía que encontrar se tenía que controlar muy bien que no hubieran abortos infusivos por lo tanto toda criatura de más de 180 días de gestación en el caso de producirse el aborto tenía que ir documentado todo el proceso del embarazo el parto y el motivo del fallecimiento en unas hojas sueltas del hospital todas juntas que se llevaban al registro civil y que se llamaba legajo de aborto por lo tanto cuando a una familia le decían su bebé ha muerto o ha nacido muerto no tenía ningún tipo de derecho ni a ver el cuerpo alguna vez le enseñaban en los congelados que tenían en las clínicas pero había clínicas que ni eso por lo tanto a la familia que se le comunicaba la defunción no podía hacer absolutamente nada hasta el año 90 hasta perdón hasta el año 87 todas las adopciones en España son privadas son las órdenes religiosas las que deciden que familia es apta y que familia no es apta para adoptar o el caso de que no fueran actos para adoptar era cuando volvíamos a recurrir a los registros de hijos biológicos y bueno todo este lío de papeles que teníamos en el año 90 se secularizan los hospitales es decir hasta el año 90 en España en todo hospital clínica por grande o pequeño que fuera había una orden religiosa con fe a mí me llamó muchísimo la atención y siempre lo digo porque creo que es importante cuando estaba haciendo la investigación de tesis me viene un chico del año 83 nacido en la clínica del pilar de Barcelona digo la clínica porque es una de las importantes este chico me dice que su madre consta como madre biológica con 52 años yo le dije no puede ser como van a registrar en el año 83 una madre biológica de 52 años que sí aunque no le permitieron que me pusieran como adoptado el chico sabía que yo era hijo y a todas estas yo le dije no puede ser a lo que me tuvo en contacto con el IDESCAT y el IDESCAT es el Instituto de Estadística de Cataluña para ver si realmente era un caso aislado y me encuentro en el descanso que en el año 75 había una media de 14-15 anuales hasta el año 90 en el año 90 empiezan a descender y automáticamente al 1 o 2 también tenemos que tener en cuenta que es cuando entran las técnicas de reproducción asistida pero claro baja drásticamente o sea pasamos de 14 a 15 casos anuales a 1 o 2 hay años que no hay ninguno o sea a lo mejor en el 92 93 no hay ningún caso por lo tanto se registraban como hijos biológicos de madres primerizas que llevaban treinta y tantos años casadas ¿vale? pues con normalidad no pasaba absolutamente nada en esa investigación empecé también a buscar la documentación y hablar con las familias y el precio de un hijo podría ir desde las 250.000 pesetas en Barcelona en el año 68 hasta en el año 85 pagar 2 millones y medio de pesetas por una niña estoy hablando de casos en los que constan como hijos biológicos cuando hablamos de los 300.000 porque cuando dicen ¿y en qué os pasáis en estos 300.000? bien los 300.000 nos pasamos que durante la guerra de la parte republicana salieron de España documentados por el juez Garzón el acto que hizo el juez Garzón que no han podido volver a España 34.096 niños y niñas que fueron documentados si no pudieron volver por lo tanto ahí ya tenemos más de 30.000 los niños que nacían en instituciones se calcula una media de entre 14.000 y 15.000 la gana por lo tanto solamente que cojamos 20 años solamente que cojamos de 41 al 61 ya pasamos de los 300.000 por lo tanto el número no lo podemos cuantificar exactamente porque es 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 un agujero negro o sea cada vez que que ponemos la mano que dice o sea es increíble la cantidad de casos que hay pero bueno que poco a poco pues vamos documentando y vamos trabajando y vamos sacando solo con buen amigo de los la ley de adopción de 1996 y ahí yo cofí el de amor de decir bueno pues ya está ya no deben haber casos posteriores la ley del registro civil de 1996 dice que toda persona adoptada tiene derecho a su identidad estamos en 2024 tenemos personas adoptadas en España que siguen sin saber su identidad lo han denunciado lo han intentado si me decís y porque hay 300.000 casos y solamente hay 4.000 denuncias a leer en España pues porque la conclusión a la que llegamos voy a decir algo que los juristas me van a decir estás diciendo una barbaridad no sirve de nada denunciar para lo único que ha servido es para que aquellos pocos documentos que habían hayan sido destruidos y nos impida todavía más llegar a la documentación en 2011 se cambia la famosa ley de registro civil 2011 hasta 2011 para registrar un bebé tenían que haber sobrevivido 24 horas a partir de 2011 queda en que solamente se podrán registrar los que han nacido vivos y hayan respirado por sí mismos aunque solamente sea una vez y es en julio de 2023 que se ha anulado el famoso legajo de aborto y se ha convertido en el libro quinto de registro civil en el que toda criatura que nazca fallecida con más de 180 días de respasión los padres le podrán dar donde sí quieren y lo podrán enterrar por lo tanto hasta 2023 no lo hemos solucionado a nivel de acudados que está pasando pues que aplican siempre el código penal favorable al rey por lo tanto en nuestro caso lo que están aplicando son el código penal de 1995 que casualidad que la ley que permite al adoptar o saber su identidad es de 1996 y en 1995 se cambia el código penal en el que el fingimiento de pacto la sustracción de menor la detención ilegal la usurpación de identidad son delitos que prescriben por lo tanto cuando una persona va a buscar su identidad pues se encuentra con el problema de que el delito ha prescrito los casos que hemos tenido de hijos que han denunciado pues se han encontrado con la prescripción que fue también lo que pasó con el caso de Bela había firmado un nacimiento según él no se acordaba porque le pasaban a la firma y él había firmado que había parido una señora que no había parido por lo tanto la hija constaba como biológica pero había prescrito porque claro ya cuando se le va a cabo el juicio la señora viene a morir de un tipo de años por lo tanto como no lo había denunciado hasta que ella es mayor hasta partir de 2010 pues se archiva y no pasa nada se descubre en Zaragoza y eso no sé si lo sabréis todos pero el primer caso que se descubre de un hijo que consta como biológico es un caso de Zaragoza es un chico que se llama Antonio Barroso vive en Vilanó en la Centrú y este chico eran dos amigos que cada año venían a Zaragoza a ver unas monjitas cada año venían de vacaciones a Zaragoza a ver unas monjitas el otro chico se llama José Luis no digo el apellido porque él quiere estar en el anonimato y bueno cada año pues venían las dos familias a Zaragoza a pasar las vacaciones y a ver unas monjitas cuando el padre de José Luis está a punto de fallecer loco y le dice mira que tengo que contar que tú no eres hijo mío que nosotros a lo que íbamos en Zaragoza era pagar el plazo de tu nacimiento y cada año íbamos por este motivo a Zaragoza entonces es la primera persona que lo saca en prensa en 2010 es la primera persona que empieza a luchar a decir somos hijos biológicos que constamos como hijos biológicos de madres que no nos han parido y empieza a buscar ayuda el juez le archiva el caso con sobreseguimiento libre el sobreseguimiento libre significa que no puede seguir la investigación y a día de hoy todavía no sabe quién es un pero gracias a él gracias a su investigación empezamos a darnos cuenta de lo que ocurre el 27 de enero de 2011 se presenta en españa la primera petición de él o sea él genera la asociación a nadir y a partir de ahí se presenta la primera denuncia ante la fiscalía general del estado y en lo que es el proceso de 2011 se presentan casi mil denuncias a día de hoy todas las chivas estamos ante ante una desmoralización y quizá en un momento en que claro yo empecé la investigación en 2012 a nadu más o menos como yo con lo de Antonio vamos es que empezamos claro entonces han pasado 14 años las madres en aquel momento pues tenían 60 años pues tienen 70 y pico muchas han fallecido el desánimo el gasto el porque claro contrata abogados empieza a moverte empieza a hacer todo esto ha llevado una vorágine de gastos de para acabar en archivos o sea tenemos bueno aquí delante voy a señalar no lo tendría que hacer pero tenemos a Montse en su caso de Tarragona su niño nace muerto y pasa a la habitancia artificial el juez lo archiva diciendo que se le dio equivocar de hoja la enfermera al escribirlo tenemos un caso en Birbau año 93 les comunican que el niño muere consiguen al final meterlo en un nicho privado exúmalo en 2013 en 2012 dentro de la caja había unos paños de quirófano esos paños verdes con manchas de sangre había unos pelos en cabeza de 15 centímetros calculamos que debe ser de un afeitado o algo por el destino una pieza de cordón sin aire en el nicho y acaban deduciendo que es que el niño se ha desintegrado y les archivan el caso sí parece un caso de Risa pero la madre hoy en día está estudiando criminología o sea era para defenderse para bueno tenemos otro caso que buscábamos a uno y hemos enlugado a otro el caso de Ana ella buscaba un hijo del año 81 le acaba apareciendo uno del año 78 ella dice que no puede ser porque ella apareció el número del 78 y este chico nace en junio del 78 y hemos podido comprobar con la ADN que los dos chicos son gemelos por lo tanto hacían desaparecer gemelos hacían lo que desaparecía con total impunidad y a día de hoy siguen impunes porque como bien ha dicho el doctor Casanova tenemos el poder de la iglesia tenemos un poder allí mucho más potente de lo que podemos desgranar y que hay que seguir investigando no nos podemos parar y hay que denunciarlo y hay que decir señores que los reencuentros se están produciendo pero ¿qué pasa cuando hay un reencuentro? que después los hijos pues claro ¿quién es mamá? la que me han criado o la que me han abierto y esa dicotomía les genera que bueno pues a veces por eso necesitamos el psicoanálisis para poder encajar a esas dos familias porque es la parte difícil los reencuentros son la parte complicada existen existen y bueno esta semana pasada tuvisteis uno aquí en Zaragoza en en Telhuel en un pueblo de Telhuel con la madre viva en Barcelona por lo tanto reencuentros hay continuamente hay que trabajar sí hay que ir a reafirmar a las asociaciones sí hay que empoderar a las asociaciones sí porque si no no se llegaban no se hace bueno ya está aquí muy buenas gracias gracias a las asociaciones que hablaba entretenido no se hace no sé es y en el campo de la medicina así que es presidenta de la escuela de la previa de psicoanálisis presidenta del Parlamento de la de PON y es de la práctica de psicoanálisis que ya va a participar desde ahí que llega a la colaboración con el de los abaterio y a participar en el taller de unidad de confinación en el que colaboramos con el y más en la escuela y el trabajo de ese taller en parte de los resultados que hemos tenido ya va a hablar sobre la filiación faseada y los efectos en la identidad a ver la dimosión bueno gracias a los pesos pero quiero decir realmente no solo la oportunidad que tenemos de poder ir compartiendo con ustedes el trabajo que hemos haciendo sino realmente la filiación de estas jornadas periódicamente o sea que gracias a Neus especialmente en esta ocasión como recordaba antes Eugenio Díaz el taller que nombramos identidad y filiación es decir que ya enfocamos nuestra investigación hacia allí es un taller de la de la Fundación Paratrínica Sigualdética Nación Lacaniana que es fruto de un convenio por el observatorio me acordó a un de los primeros encuentros con Neus que hizo Irene respecto a decir necesitamos realmente poder entender ¿no? qué pasa con estas personas más allá del estudio histórico antropológico jurídico genético necesitamos poder saber qué pasa ¿no? poder entender es decir que se trata de poder hacer una investigación acerca de los efectos sobre la identidad y la filiación en las personas que han sido víctimas del delito de exparición forzada de menores en España tanto de madres como de como de hijos entonces ¿por qué? porque nos proponemos poder dar alguna luz para que después puedan hacer incluso dispositivos o políticas efectivas ¿no? para poder abordar a estas a estas personas lo que sí quería decir es que las personas que estamos trabajando en este taller que son los colegas Clara Bardón Margarita Bolinches que dan Clae Seba Jesús Sebastián y Nene Domínguez como responsable del taller y yo quiero recordar quiero recordar lo que pone el argumento de la presentación de esta jornada de hoy que resuelve perfectamente el trabajo que estamos haciendo en este taller de mecanicilación dice se trata de una primera aproximación a quienes sufrieron riesgos atropellos brutales tanto madres como hijos para que permite localizar los efectos y las marcas del trago vivido así como la pervivencia a lo largo de sus vidas de un sufrimiento y un dolor vinculados a los recuerdos de las escenas que mantienen alerta abierta la ida tanto eso como los obstáculos que encuestran cuando deciden iniciar una búsqueda para verificar su identidad o para organizar a sus desaparecidos hoy les quiero hacer partícipe de uno de los ejes de nuestro trabajo realizado a partir de entrevistas a personas que fueron apropiadas al marcel y separadas arrancadas de sus madres en la misma sala de partos porque como han oído bien tanto por parte del doctor Casarabas como por parte de la doctora Roch los anteriores a este último periodo son no están todos fallecidos esa es el drama de que es difícil recuperar la memoria aunque cuando los archivos están difíciles porque los testimonios están desapareciendo pero sí que aún hay testimonio en todo el último periodo que nos ha descrito la doctora es decir personas que fueron separadas de sus madres en casi la misma sala de partos el método de las enfermistas es un método sin protocolo sin protocolo preestablecido y lo remito al libro Trauma, Busqueda y Entidad donde tanto los textos de Irene Domínguez como de Jesús Sebastián explican bien cuál es el método que usamos y la orientación de por qué de esta manera precisamente en este libro Trauma, Busqueda y Entidad es un libro que recoge además la jornada científica del cultivo para el privado en el 22 donde Irene Domínguez y Jesús Sebastián también pudieron aportar la parte de investigación en ese momento del laboratorio y trabajaron más acerca de la filiación y del trauma No sé si aún se puede conseguir en ninguna parte de la librería Muga o ya lo he dicho antes y el Amazon bien me parece que es un libro imprescindible porque recoge estas dos estas dos jornadas anteriores que creo que vale la pena a los interesados y se los supo a todos que deben estar bien Bueno algunas de las personas entrevistadas sufrieron una adopción llamada ley regular otras la sustracción los llevó a ser inscritos como hijos biológicos de los que ellos conocían como sus padres trataré algunas cuestiones que nos parecen de sumo interés acerca de las consecuencias tanto subjetivas como en sus vidas de haber sufrido el hecho de falsear sus orígenes y su filiación me centraré en esta parte de nuestra investigación la identidad para los seres humanos que podamos decir es soy este soy este me reconozco como este que soy es un proceso que lleva un tiempo y que no es innato necesita un tiempo de construcción la construcción de la identidad de cada uno tiene por un lado un soporte en la imagen del cuerpo lo que conocemos como el estadio y el espejo de la cheata de la cara en él en este momento del desarrollo que va a ser hacia el año el niño se reconoce en el espejo y se reconoce como distinto a los demás como una individualidad este reconocimiento ha de ser a su vez avalado un sí del adulto que soportan esta construcción de la identidad por otro lado la construcción de la identidad precisa de un soporte en la filiación por la filiación nos situamos cada uno de nosotros en una cadena simbólica respecto a nuestros antecesores que da un sentido a nuestro estar en el mundo a ciertas características particulares de cada uno incluso a poder nos reconocer con algún rasgo físico que nos sitúa como un eslabón en la calidad generacional los relatos de familiares que pueden preceder a nuestra vida en el mundo forman parte del relato del sentido de nuestra identidad es decir que nuestra identidad es una reconstrucción mixta entre elementos simbólicos y elementos imaginarios saludables ambos son imprescindibles que pueden estar condicionados por distintos avontales favorables que lo favorecen con que son corruptos además como seres sociales que somos los humanos tenemos que tener en cuenta también los cambios sociales los cambios en el discurso y en esta contemporaneidad nuestra cada vez más la familia se organiza en torno a la filiación de ese familia es decir que ya no es tanto una modalidad de un grupo rural es una familia extensa una familia de largas generaciones sino que cada vez más está ligada a los adultos responsables de la crianza de nuestros hijos es decir a los que se conocen como la familia nuclear es decir que cada vez más la determinación de quiénes son nuestros padres es cada vez más fundamental los desfases de las generaciones o una filiación falseada producen estragos en la vida de los hijos ya que tocan directamente a uno de los pilares de la identidad la filiación psicológica la identidad está perpulgada cuando la filiación aparece como falsa en lo referente al conocimiento de los hijos el estudio lo que estamos investigando revela los efectos traumáticos sobre la identidad que se producen cuando la creencia en la filiación ha sido gravemente afectada la filiación como decía da un lugar en el mundo cada uno sin embargo lo que también sabemos con Freud es que los niños todos podemos tener el recuerdo de eso podemos fantasear los niños fantasean que son hijos de otros que son hijos del vecino que les parece que puede ser más interesante que puede ser hijos de de nobles príncipes personajes de televisión sin embargo normalmente estas fantasías no tocan su identidad más íntima tocan solo a un estatuto de fantasía de la filiación entonces lo que nos encontramos es que cuando la filiación tiene un signo de falsedad se rompe el efecto simbólico de esto es decir no es una fantasía y el sujeto se encuentra con un auge con un de tu estas personas testimonian como se les ha arrancado algo de su ser que ellos son otros que no saben ya quién son es decir son personas que pueden vivir como cualquier otro ser humano con un mal con la madre con un padre pero el efecto cuando sabes que eso es falso el efecto de la mentira es una falsedad que toca a su ser de su identidad es muy impactante es una filiación en la que hay una ruptura hay algo que ha marcado que está marcado por una mentira es el efecto de la mentira brutal se produce entonces una pregunta que no puede ser respondida en la línea simbólica de la filiación y aquí está por el mentir es en muchas ocasiones necesario ir a buscar la verdad de su identidad en la búsqueda genética como lo que no podría mentir ni ser falseada sabemos lo complicado que resulta en ocasiones esta búsqueda que es del orden de una verificación científica y real de la identidad en la búsqueda genética imprescindible se va a buscar algo de la identidad real de esa cuestión que no puede ser encontrada ya en el orden de la filiación es decir se busca una filiación real las personas que han descubierto su identidad falseada sufren de los efectos precisamente sobre el peso de la palabra es decir sobre el valor de la palabra es decir sobre la verdad donde fundamentalmente para todos nosotros para el resto de la humanidad es decir donde se fundamenta la filiación es decir en un tú eres mi hijo tú eres mi padre o mi madre la mayor parte de veces no vamos a buscar una filiación real sino que la filiación simbólica se sostiene y esa es la que va estas personas no pueden sostenerse allí es decir que el orden de la verdad de la palabra de la palabra del otro ha quedado también profundamente tocada y se ven abocados entonces este tipo de verificación genética que si se logra les dará un dato que se les hace imprescindible es decir que es importante realmente la cuestión de la filiación genética para estas personas ese dato que se les hace imprescindible para iniciar un nuevo proceso es sin embargo una búsqueda a su identidad falseada que por otro lado no les ahorrará el trabajo subjetivo para poder hacer una vida con eso y con sus consecuencias es decir que también testimonian bien de que con el dato genético no es suficiente es imprescindible pero no es suficiente además algunas identificaciones que han consumido una identidad hasta entonces caen o se tambalean ello comporta un sufrimiento con toda una serie de fenómenos que pueden llegar hasta momentos de despersonalización de extrañeza en su imagen y en sus vínculos con los otros algo fundamental sea en algunos casos encontramos que pueden hacer una identificación con otros cuando la noticia es conocida por ejemplo en los medios de comunicación que como por ejemplo ahora recordaba Neuza de la noche en un eso también me pasó a mí igual que en el tú o en los niños abusados por la iglesia el sujeto no puede situarse más que cuando hay un relato de eso algo del efecto del secreto de lo no dicho de lo sabido sin saber del silencio denso como dicen algunos testimonios un silencio denso se rompe en esos momentos donde ven las cuestiones de los medios de comunicación junto con un sentimiento con su sentimiento de identidad se rompe en ese momento de pronto toda una serie de retazos de memoria de acontecimientos de vivencia se resignifica a partir de un eso ha existido y a mí me ha pasado entonces surge la pregunta de usted ante quién soy el sujeto en ese momento puede responder y decir yo también soy ese a mí me pasó eso y eso siempre produce efectos en sus vidas no es algo que puedan dejar en un rincón apartado siempre se vuelve algo central en sus vidas antes una serie de recuerdos como retazos de sensaciones vividas que no podían estar conectadas unas con otras podían tener un lugar más apartado a partir de ese momento no a partir de ese momento cada uno puede si quiere y lo necesita hacer un trabajo de búsqueda de su verdad y de lo que es importante colocar solo en ese lugar que corresponde en su vida es decir necesitan realmente colocar ese efecto en su vida y necesitan volver a hacer un relato de sus vidas y de sus vivencias por supuesto cada uno de estas personas es mucho más que es descubrimiento eso no explica todo lo que le sucede en su vida todo lo que le ha sucedido todos sus malestares pero no va a poder no tenerlo en cuenta a partir de ese momento sin duda en acompañamiento de escucha sin juzgar el modo que cada uno puede hacer de nuevo una identidad tocada puede ser necesario en la mayoría de estos casos voy a recordar como ejemplo en casa de una persona el testimonio nos ha mostrado de bien cuáles eran los efectos de la falsificación cuando hay falsificación de la filiación fue recogido ya en las jornadas de Ibao por mis cólegas esta persona nos sabrá de cómo de adulto en el momento de que iba a morir su padre encuentra una copia buscando documentos preparando ya la muerte del padre encuentra una copia de la demanda de su adopción él creía que era un joven ojo de su padre el descubrimiento conmovió inmediatamente la relación con la madre pues le generó una duda que le acompañó que le acompañó toda su vida antes de que su madre le falleciera el shock fue tremendo y recibe dos efectos fundamentales que lo puedes creer muy bien su primera reacción fue ir a mirarse al espejo y dice como si me hubiera cambiado la cara yo no soy del ser y me fui al cuarto y no yo no soy del ser y me fui al cuarto de baño encendí la luz y me miré y qué esperaba encontrar el mismo pregunta qué esperaba encontrar el espejo distinto y lo siguiente fue que en ese momento acudí a su mente como un flash con todo el ojo de detalles una escena que jamás habría recordado cuando tenía 8 y 9 años estando con sus primos estos le dicen a ti no te quieren porque te han cogido de la calle él corre llorando a preguntar a su abuela que estaba por allí tiene seguridad y callar a sus primos y le dice no hagas caso te han hecho una broma el shock para él es como dice si su cerebro hubiera encapsulado ese recuerdo esa escena en la que nunca pensó nunca más pensó estaba cerrada dice pero estaba ahí como un billet es espectacular y cuando se encuentra con la verdad después de tantos años dice mi mente me libera de esa protección esa defensa porque ya lo sé fue aquello que me dijeron mis hijos de pequeña que yo nunca había recordado a partir de ese momento empezó la búsqueda sobre su su filialidad vemos vemos bien un efecto sobre la identidad por un lado a nivel de la imagen misma de la imagen del sujeto de la imagen del sujeto como su propia identidad pero también como quedó afectada en la relación con su propia historia y con sus recuerdos no quiero terminar sin hablarles de una parte fundamental del objetivo de nuestra investigación que puede parecer solo enfocada a lo particular de cada caso la importancia del reconocimiento social en la preparación de las víctimas la condena social de este tipo de acontecimientos es un factor esencial para la preparación del sufrimiento de cada una de ellas dado que más allá de su caso particular el hecho de que haga o haya cumplimiento social y la condena social por parte del Estado de la sociedad en su conjunto las coloca en lugar de dignificación jurística dejarán de buscar su verdad en soledad a espaldas de la sociedad a ser otras personas otras de las personas que sufrieron algo de lo que es aclaro pesador el caso argentino sabemos que es muy ilustrativo respecto como dice Irene Domínguez en el libro Trauma Búsqueda Identidad ofrecer marcos simbólicos legales y crínicos para estas personas que han sido víctimas de actos atroces es un deber que tenemos como ciudadanos el trabajo con la dignidad más allá de las ideologías contigo es un cimiento fundamental para la garantía de la paz social y un trabajo para la convivencia ciudadana gracias 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 a todos un poco más de 13 minutos podemos estender un poquito más antes de pasar a la palabra de la paz si hay falta alguna cuestión importante una muy buena idea cada vez que hay un conflicto bélico se ve en un periodo de la reconstrucción tú situas bien en tus trabajos que en la época de la situación de la gracia española después del conflicto se localiza una voluntad la decisión de exterminio de eliminación una cuestión sería si el robo de niños forma parte de esta voluntad de destrucción y otra muy breve es comentas también que la edad de la iglesia no sólo no sirvió para amainar la pregunta sería la participación de la iglesia en estas instituciones de custodia las mujeres y también una violencia mecaniza las otras mujeres las hijas de la miseria del hambre de la dificultad de la época del desarrollo una cuestión es cómo es posible en los años noventa esto de español y si esto que hemos localizado como el desentendimiento de la sociedad sobre el asunto no colabora a que haya sido más allá de la mano institucional etcétera no es un punto más que colabora en esta dificultad para poner estos hechos y también desde tu tesis qué cálculos detectando a nivel legislativo social que permitan que haya algo diferente luego partimos pensaba y parece muy interesante esto que has transmitido que todos hemos tenido una historia que nos han ayudado a organizar a construir sobre quiénes somos y que lo que encontramos en estas personas es ese cuestionamiento sobre todo por el lado de la falsedad el otro que transmite y confirme la historia queda radicalmente tocado entonces la pregunta es hace falta la construcción por la importancia de la construcción es realmente necesaria la construcción de una historia para poder que el sujeto pueda hacer algo con eso incluso si tiene los datos de la afiliación genética creo que es muy importante este punto si puedes o sea realmente se trata de la necesidad de la reconstrucción de una historia vale ¿Puedes empezar? ¿Puedo yo? Sí, eso es así pero lo que me parece importante destacar también un poco al final del éxito o sea con más peso que la adopción ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene más peso que el hecho de ser adoptado? Claro, no, el hecho de ser adoptado ha preguntado si es algo realmente que entra incluso es decir, esto es una completa cuestión pero sí que las... que sabemos por la ley de calor que para las adopciones legales digamos, legales y legítimas lo fundamental en la adopción es no tanto el hecho de ser adoptado sino ¿qué es para los padres adoptar? ¿no? ¿cuál es la posición respecto a esa adopción? eso es lo más fundamental de todos es decir, si eso está hecho no desde una mentira sino desde una mentira propia sino desde algo que es un deseo que ellos mismos consideran legítimo que ellos consideran que no pueden hacer pero lo que me parece importante a mí es que para esta cuestión del relato ¿qué le introduce la cuestión social al respecto? ¿por qué? es decir, como sociedad porque dada realmente la dificultad inmensa en todas las tramas que hay ¿no? que se ponen y que van a empezar a ser reales también ¿por qué? va a haber información y va a haber testimonios que van a desaparecer ¿no? dada esta cuestión realmente se ve como mucho más fundamental en que estas personas no pueden quedar de forma aislada y que debe haber realmente o por algún reconocimiento social y político porque si desde el punto de vista desde el punto de vista individual no pueden resolver su caso particular es preciso que puedan tener un reconocimiento social que quiere decir la dignificación con un relato y un reconocimiento de que ellos forman parte de esa historia y forman parte de la historia ¿no? entonces a mí me parece fundamental también por eso porque estas personas necesitan tanto las madres padres como los hijos necesitan para poderse situar de nuevo en el horror que les pasó que haya ese reconocimiento social porque el relato colectivo funciona también como relato individual no es solamente mi historia todas las historias no lo voy a decir las historias no es eso historias individuales están escritas también y es necesario que como se ha visto en Argentina donde cada vez que hay hay solos o nietos porque los padres están muertos los desaparecidos de la dictadura cada vez que hay un nieto recupera a sus abuelos es una fiesta nacional es realmente algo que como sociedad se celebra con lo cual todos los otros a los cuales no se han encontrado el nieto o la pueden realmente allí tener una dignificación y un relato no podemos estar en el mundo no podemos estar en el mundo como sujetos queriendo ganar el mundo sin un relato en el mundo eso es 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 y eso da un valor incalculable que aquí no puede caer en el olvido me puedo decir mientras haya personas vivas no puede caer en el olvido y cuando hay y cuando hay han desaparecido todos seguramente tendremos si no se ha hecho antes tendremos el efecto de retorno a lo peor de eso y a veces seguramente sin poder orientarnos de donde viene que es bastante bueno yo os voy a como se dice aquello a sacudir un poco vamos a ver os he dicho que en julio de 2023 desaparece el rebajo de aborto y por lo tanto la criatura a la que a la familia se le comunica la muerte tiene derecho a verlo por lo tanto podríamos decir que al día de hoy no podría haber ningún tipo de tráfico de menores ¿qué hacemos con los dientes de alquiler? ¿qué hacemos con los niños que se fabrican fuera a petición de las familias pudientes otra vez que quieren un niño y que cuando llegan a España por el diente menor se registran como hijos biológicos por lo tanto seguimos falsificando implementación seguimos registrando hijos biológicos de madres que no les han parido y eso es algo que lo tenemos pendiente y encima hacen negocios saliendo por qué explicando que se han hecho fabricando un niño aquí o se han hecho fabricando un niño acá cuando estamos hablando de niños fabricados en Estados Unidos digamos que en cierta manera la madre hidrológica o la madre gestante es consciente de lo que está haciendo y por lo tanto en cierta manera pues percibe una cantidad económica por este hecho pero cuando nos vamos a lo que está ocurriendo en Ucrania lo que está ocurriendo en Rusia lo que está ocurriendo en la India estamos hablando de mujeres en extrema pobreza en problemas muchas veces muchos niños que han llegado a España de Ucrania se ha demostrado que con problemas de alcoholemia en casos han sido rechazados por la familia de la preceptora porque el niño claro tenía una data y ya no lo tenían y han acabado en centros institucionalizados por lo tanto no hemos acabado el tráfico de menores yo soy una defensora de la adopción de la adopción bien hecha cuando una familia una mujer una familia por lo que sea no puede criar un hijo y ese hijo puede ser criado por otra familia que no es el deseo de ser papá sino que el disconsciente de que está acogiendo en su familia una criatura que si no está aquí en su investigación me parece un acto de amor bueno incalculable ¿no? pero cuando estamos hablando de yo quiero ser madre o quiero ser padre cueste lo que cueste pago lo que haga falta y me contesto el padre o madre o sea no estamos valorando que aquella persona es un ser humano y que lo estamos tratando pues como la psicología veía años muchos años atrás que decía que recién nacido no andamos la masa hoy día sabemos que no son tan monomasas hoy día sabemos que hay algo que se llama que nos une con nuestros antepasados y por lo tanto hay que defender todo esto y hay mucho a legislar me has preguntado si mi tesis ha servido para algo esa fue la intención o sea cuando hicimos la la tesis no era una denuncia en sí sino que era poner un poco blanco sobre negro a una situación que había ocurrido en España realicé 476 entrevistas en profundidad también dejando hablar a las personas viendo la documentación de las 2.500 denuncias que habían en aquel momento en España fue difícil fue difícil y era una tesis que no la quería nadie a través de la Universidad de Armenia con el que hoy día el secretario de Estado de Memoria Democrática que él fue el director principal de mi tesis y otro de ellos lo conoceré que es el doctor Santiago Castellá que le dirigió la parte jurídica de la tesis que hicimos a partir de ahí la tesis se lee en junio de 2016 en octubre de 2016 creamos el observatorio como idea del doctor Castellá porque lo que dijo él no podemos dejar a todas las personas que nos han ayudado a poder hacer la tesis sin ayuda y de ahí se le ocurre crear el observatorio como una entidad que lo que haríamos sería ayudar a las asociaciones para que las asociaciones pudieran ayudar a las víctimas en enero de 2017 acudimos al Parlamento de Cataluña nos reunimos con la que en aquel momento era la presidenta con la amor-honorable señora Carmen Fortale le explicamos lo que habíamos investigado y dijo vamos a hacer una ley y de ahí parte la ley catalana de desaparición forzada de limones para nosotros es una ley muy bonita una ley muy valiente reconoce los derechos no solamente a las familias a las que les han quitado a los hijos sino también a las familias que les engañaron para hacerles creer que la única manera de tener un hijo era pagarle por ellos pero también a todas aquellas madres solteras a las que olvidaron por el hecho por el solo hecho de ser solteras y estoy hablando desde desde final de la guerra hasta que entramos en democracia o sea hasta el 77 que se las forzaba a denunciar muchas veces les hacían firmar una renuncia otras veces no pero no les concedían el derecho la ley decía que una mujer que tenía un hijo tenía hasta seis meses para poderlo reclamar nunca se les concedía este derecho pues a esas mujeres en la ley catalana se les otorga el derecho a poner a disposición de los hijos su documentación hemos tenido desde 2020 que se promulga la ley de reencuentros de madres que han facilitado la documentación por lo tanto a mí si me preguntáis que habéis conseguido pues cada vez que conseguimos que una madre y un hijo se den un abrazo para nosotros es el mejor trabajo que podamos hacer o sea que en eso estamos de vosotros estábamos hablando del doctor el doctor Castellay y el doctor acaban de llorar los vencedores de la guerra son tres grandes grupos el ejército falange que empieza a llamarse movimiento es partido único y la iglesia y la posguerra coincide con la segunda guerra mundial la posguerra española es larga pero es mucho más simplemente y mucho más violenta porque más allá de los Pirineos ni siquiera Francia tiene en ese momento un régimen democrático como había tenido hasta el año 39 así que digamos que hay una fascistización donde la iglesia desempeña un papel muy importante hasta el 45 pero a partir del 45 la iglesia no recupera sino que reestablece de alguna forma todos los privilegios se consideran que salvado ya el ejército que no va a tener desunión frente a Franco el movimiento controlado porque aquí incorporado también la parte monárquica y carlista la iglesia es la que consolida todo eso pero es muy difícil buscar estas historias repóndicas porque los grandes vencedores de las guerras recuerdan las partes heroicas no las partes de sufrimiento de los pecinos se las recuerda con ceremonias se las recuerda con recoraciones se las recuerdan las escuelas incorporando en los textos esas partes heroicas y ocultando las partes más infames todo eso ha sido una recuperación posterior incluso la iglesia no el movimiento que desaparece como desintegración y por ley pero el ejército que no tuvo salvo al final en el 74 y un poco al calor de lo que pasó con la revolución de los claveres empezó el único movimiento militar democrático que hubo en España pero la iglesia sí que tuvo una iglesia que no existió que tú lo has conocido como yo que fueron puras obreros que comunidades cristianas pero esta gente hablaba de libertades no no hicieron investigaciones sobre la dureza de la represión franquista anterior o de la guerra la guerra era un tema lejano toda la parte oscura era un tema lejano lo que se hablaba fundamentalmente es de que la iglesia era cóndice de una intenta ¿no? y que en términos de libertades la iglesia tenía que defender también a los desposeídos a los obreros comunidades cristianas ir a las asociaciones de barrios se tardó muchísimo en reconstruir porque no es sólo en España las partes de los pasados infames no gustan a la gente a la gente le gusta recordar que es lo que se conmemora cuando alguien sale en una manifestación normalmente reinventando la historia con las grandes batallas la reinvención de la historia cómo nos movemos con los cordones unificales que nos llevan a lo que fuimos o a lo que fuera grandeza a nadie le gusta recordar los pasados infames sólo se recuerdan a través de la investigación por supuesto la investigación no es sólo papeles sino la investigación es recuperar testimonios, memorias y como diría la microhistoria cualquier huella que me permita reconstruir un pasado por pequeño que sea lo que sea lo que sea es un problema o que sea la mayoría